Amigos, los espero a las 10 y media de la noche el día de hoy. Voy a hacer un zoom especial porque ya llegó mi placa de los 100.000 suscriptores de YouTube. Vamos a hablar de negocios, de cómo poder ganar dinero desde los 4.000 soles o 1.000 dólares para arriba generando un 50% de rentabilidad en 12 meses, una brutalidad en un sector muy seguro. Tienes raíces en una modalidad muy conocida, préstamos con hipoteca en un proyecto espectacular en la ciudad de Casma, departamento de Anca. Seguro ya has escuchado hablar de él. Estamos hablando de Miami Beach Peruana. Te voy a contar las últimitas y encima el día de hoy en este zoom voy a regalar 1.200 soles a todos los asistentes que quieran participar en este megaproyecto adicional a su inversión. 1.200 soles. ¡Bum! Una brutalidad. Así que si quieres enterarte de los detalles, te espero el día de hoy. Dale click al enlace del sub de abajo o comunícate con mi asistente Sofía, la licenciada Sofía, que te va a mandar toda la información para que estés al tanto de esta operación. Proyecto Miami Beach Peruana en Casma. ¡Bum! 50% Una locura. Te espero a las 10 y media. No faltes.